Dos niños abandonados caminaban perdidos en el bosque. Después de tanto caminar, se durmieron, despertaron y vieron una casa. De caramelo. Pensaron que estaban ilusionando. Tenían mucha hambre que se le empezaron a comer. ¿Alguien abrió la puerta? Era una bruja. Les dijo a los niños, los dulces están más frescos aquí adentro. Aquí adentro. Y la bruja los enceró. La bruja tenía planos de comérselos. Pero ellos no serían una comida fácil. La bruja les trajo comida y les dijo a los niños, Coman mis niños, coman. Y Hansel ya estaba comiendo. ¡Miam, miam, miam! Y Rete le dijo a Hansel, ¿Qué no te das cuenta Hansel? Y Hansel, con la boca llena de comida, le contestó, ¿eh? Y Rete le dijo de nuevo, ¡Nos quiere engordar! Iban a fingir comer para esperar el momento de escapar tiempo después. Aprovechando que un día la bruja iba... Aprovechando que un día la bruja se agachó al horno... Se agachó al horno... Para meter sus galletas. Rete le arregló un bastón de caramelo... Y la empujó en el horno. Y cuando el horno se apagó, solo había galletas. Después de deshacerse de la bruja, Hansel y Rete le escucharon las noticias de que un lobo andaba suelto en el bosque donde vivía su amiga Caperucita Roja. Y decidieron ir a buscarlo. Rete le dijo a Hansel, ¿Listo Hansel? Y Hansel le dijo a Rete, ¡Listo Rete, fin! Ok, espérame tantito. Saluda a la cámara. ¡Suscríbete a Hansel! Gracias por ver el video.